Estado, ¿qué es eso? Vamos, abrid los oídos porque voy a hablaros de la muerte de los pueblos. Estado se llama más frío de los monstruos. La sublimagente vivía, la imagen de la que se estupe. Todo se convierte en mercancía, extraña que la inmoviliza e idealiza. El fraccionamiento, este modo de producción, idealiza la acumulación. Posándonos en el interior de lo más complejo. Todo mundo de objetos que se vuelven, todo determinado en el fondo de un pantalón. Ya esta realidad se esconde momentáneamente, hasta que comienza el debilitamiento. De la estructura que da cierta fuerza a la emisión de su propia destrucción. ¡Suscríbete! 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 No hay que convencerse de todo nuevamente 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 Ya los días crean imágenes en mi mente Se confunden solamente Si ya la incoherencia parece que tiene la tutela Si ya la incoherencia parece que tiene la tutela De los días en oscuro malestar Ya sabes que todo gira enfrente Se vive vigente Al parecer la salida no es distinta A la violencia que se manifiesta En la estructura pendenciera Detrás neguetuera de relámpago al diente No hay que convencerse de todo nuevamente ¡No se me calma el odio! ¡No se me calma el odio! ¡No se me calma el odio! Cuando veo el mundo como es con esa egemonía de viento que se mantiene y se perpetúa y la historia es más frágil el juego ocultar su silencio ritual el vestido en el dominar y la historia es más frágil El Time construyendo un tiempo manipulando Y el consentimiento Construyendo Todos sus preceptos Sobre un mundo De teología liberal ¡Fuera! ¡No se me caiga el merodio! ¡No se me caiga!